hola hola como estamos? estoy listo aquí en la tienda de Inora en el mercado, si pero no sale y vamos aquí estamos en Santa Rosa compañeros en la rebusca llevando productos para sustituir la piel así está de solo Santa Rosa hoy con lo de la cuarentena solo carros, porque buses no corren nada aquí solo andan las personas que terminan con el Rui 0, 1 y 2 por lo menos Hermillo se viene con el 2 por esa razón yo ando acá este es el mercado municipal de Santa Rosa de Lima compañeros este esta es la ciudad del Choco es el mercado de Santa Rosa de Lima ¡Mira la cuarentena! Esta es laia de mercado. Este es el picachito millo, son mis tres hijos, Leisel, Eidl y Neymar, son mis tres hijos, el nombre de ellos les he puesto.